quitarte la vida. ¿Y por qué mueren las abejas después de picarnos? ¡Vamos! Uno de las abejas tiene un efecto muy fuerte en todos los vertebrados, con lo que con el tiempo el dolor solo el organismo. Pero primero veamos por qué las abejas se comportan así. ¿Por qué crees que una abeja puede picar otras abejas y estarán listas para atacar a cualquier extraño? Esto continuará hasta que la amenazas a la persona que gritaba. Se cree que el dolor de una picadura de abeja es comparable al... En 1957 en Brasil crearon unas abejas híbridas únicas.